Nos encontramos en la iglesia El Divino Niño, ubicada en el municipio de Acacias Meta. Esta iglesia es una de las más conocidas en el municipio, ya que tiene una infraestructura nueva y queda ubicada en los mejores barrios de la ciudad. Hoy, 11 de febrero, se celebra en el mundo religioso el Día del Sanamiento Mundial al Enfermo. Los creyentes se acercan desde las primeras horas de la mañana a recibir la ayuda de lo divino. Como nos lo cuenta la señora Zurma Novoa, la cual asiste domingo a domingo a misa, esperando encontrar una ayuda desde lo más alto. Muy especial, teniendo en cuenta que es el Día Internacional de los Enfermos. He podido dar testimonio de la salud, que cada que asistimos a estas misas, cada enfermedad que aparece en un familiar, en un ser querido, desaparece. Entonces, sí, creo y tengo fe plena que la misa de sanación de los enfermos nos ayuda a todos. Cientos de personas asisten un día como hoy a la iglesia El Divino Niño, unas para pedir pronta sanación por alguna enfermedad que los agobie, y otras en agradecimiento a Dios por haberlos sanado. Lo cierto es que las personas que asisten a estas misas lo hacen con mucha fe, como Alejandra, la cual fue testigo de los milagros hechos por el Señor. Me asombra venir a misa cada ocho días, y le tengo mucha fe a esta misa, que es la misa de los enfermos, ya que puedo dar un testimonio de vida. Hace tres años tuve una operación muy importante, y gracias a Dios todo salió bien. Por ahora, los creyentes se van a casa con fe en que sus súplicas serán respondidas. La iglesia invita a que los deligreses, tanto de Acacias como del resto del país, los acompañen día a día, o domingo a domingo asistir con fe a la iglesia. Gracias.